Yo en primer lugar lo quiero dar en la casa, por permitirme estar aquí. Además para mí es una circunstancia especial. Yo soy hijo y nieto de panadero. Mi familia ha sido panadera toda la vida. Durante muchísimos años he vivido la panadería como medio de vida. Me ha permitido pagarme mi estudio, me ha permitido aprender y sobre todo me ha permitido el valor por la calidad, apreciar el valor de la calidad, apreciar la diferenciación de nuestros productos, apreciar cómo nuestra diferenciación precisamente por esta calidad ha llevado a ir un poco más allá. Quiero reconocer la labor y el trabajo de nuestros panaderos artesanos. Gente que tradicionalmente no ha tenido el reconocimiento que se merece. Creo que eventos como este, este segundo certamen nacional, nos permite poner en valor nuestra panadería artesana. Creo que en Andalucía tenemos que seguir apostando. Ya lo hacemos a través de los grupos de desarrollo rural, a través de las apuestas como esta que hace el Ayuntamiento de Cazorla. Y por supuesto le tendemos la mano al sector para colaborar con ellos. Y ese reconocimiento, esa indicación geográfica protegida, esa diferenciación que tiene que tener nuestros productos por la calidad, hay que seguir avanzando y trabajarla. Quiero felicitar al Ayuntamiento de Cazorla. Quiero felicitar al sector artesanal de nuestra panadería por la labor que durante tantísimos años. Yo tenía que estar hoy aquí, no podía perdérmelo. Vamos, para mí es muy importante estar aquí. Gracias.